cultural se expresa en todas las evidencias arqueológicas, en la cerámica, en la orfebrería, en la iconografía, en los enterramientos y en la cantidad de sitios en los que se encuentran vestigios. Las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en algunas zonas del área metropolitana de Medellín y en la cuenca de la quebrada Piedras Blancas, al oriente del Valle de Aburrá, han permitido conocer aspectos relativos a estos cambios. Entre el siglo XII y el siglo XV después de Cristo, es decir, unos 200 o 300 años antes de la llegada de los conquistadores españoles, este altiplano de Piedras Blancas y el Valle de San Nicolás estuvo intensamente ocupado. Debieron ocurrir procesos sociales muy interesantes en este altiplano que hicieron que, a pesar de la intensa ocupación que había, se despoblara el altiplano. De hecho, cuando llegan los españoles en 1541, esta zona aparece despoblada. En la crónica se referencia a que ellos no pudieron encontrar poblado, aunque encuentran huellas visibles en el paisaje de una ocupación humana antigua. Por la cantidad de sitios arqueológicos encontrada en diferentes lugares de la zona y la disminución de los bosques, los arqueólogos consideran que se dieron procesos sociales en los cuales la población aumentó notablemente y se intensificaron las tareas de producción, el aprovechamiento de los suelos, de los aluviones auríferos y de las fuentes de agua-sal. En cuanto a las actividades económicas, tenemos información que nos habla del cultivo de maíz, tenemos información que nos habla del aprovechamiento de las fuentes de agua-sal en los propios sitios de vivienda, es decir, las personas iban hasta las fuentes salinas, traían el agua-sal y la ponían a cocinar en sus propias unidades de vivienda. La intensidad de la ocupación de la cuenca La Quebrada de Piedras Blancas en ese periodo, en el último periodo de ocupación prehispánica, fue tan intensa, es decir, hubo tantos sitios de vivienda, tantas huertas de cultivo, se aprovechó tanto las fuentes de agua-sal que muy posiblemente la presión sobre los ecosistemas fue de una magnitud tal que generó posiblemente alguna situación de agotamiento de recursos que obligaría a las comunidades a desplazarse. Cuando los conquistadores españoles al mando de Jorge Robledo arribaron al Valle de Aburrá y reconocieron el altiplano de Oriente, lo encontraron prácticamente deshabitado. Pero la desocupación del área contrastaba con la magnitud de los caminos empedrados, más anchos que los de Cusco, y la existencia de edificios en ruinas, que Robledo atribuyó a pueblos antiguos desaparecidos por causa de guerras que sostenían con grupos vecinos. Los cambios sociales ocurridos en los siglos anteriores a la conquista están representados en las tumbas del Cerro El Volador, excavadas por arqueólogos de la Universidad de Antioquia en la década de 1990. Se pudieron excavar varios entierros que nos permitieron conocer cómo era la forma o las costumbres funerarias que ellos tenían. Ya estos grupos no enterraban en sus viviendas, sino que, similar a nosotros, tenían una zona que era un cementerio. En las cimas del Cerro El Volador se halló un cementerio indígena de tumbas de pozo con cámara lateral. Son llamadas así porque a través de un pozo bastante profundo, que puede llegar hasta cuatro metros de profundidad, se comunica con una cámara lateral o un recinto cerrado, una especie de pieza donde depositaban los muertos y sus ofrendas. Estas tumbas son bastante grandes porque en las cámaras prácticamente cada vez una persona parada y pueden tener dos y tres metros de ancho. De manera que su construcción implicó no solo una serie de esfuerzos, sino también un conocimiento arquitectónico, a pesar de que son construcciones hechas bajo la tierra. Otra característica muy importante de estas tumbas es que tienen unos grabados en las paredes de las cámaras que representan un bohío. Fácilmente se pueden identificar las alfardas o las varas longitudinales que conforman la armazón de un bohío y también una espiral que une estas varas desde la base hasta el ápice o hasta el cono del bohío. En algunas otras tumbas hay también grabados que representan la trama del tejido vegetal que recluía las paredes y el techo de estos bohíos. De manera que son una especie de viviendas, pero ya no viviendas para los vivos, sino viviendas para los muertos. En las culturas amerindias, al igual que en otras culturas del mundo, las tumbas, como las casas ceremoniales, los templos o las viviendas, no son simples espacios para ocupar, sino representaciones del orden social y del cosmos. Son lugares sagrados que los vivos le asignan a los muertos para ubicarlos apropiadamente y que sigan viviendo en un mundo diferente al de los vivos. En cada cultura se tienen unas creencias sobre la muerte y el lugar de los muertos en el cosmos, que se reflejan en el espacio creado para ellos. Las tumbas del Cerro El Volador no solo muestran la manera arquitectónica como ellos construían sus viviendas, sino que tienen en sí mismas un alto contenido simbólico. Es decir, existiría un mundo de los de arriba y un mundo de los de abajo, que es una oposición que también aparece mucho en las comunidades indígenas, con la concepción de que la tierra es plana. Y existen otros mundos, arriba y abajo, dos mundos inversos, pero opuestos entre sí a través de un plano de refracción que sería precisamente la superficie de la tierra. En el siglo XVI, cuando irrumpieron los españoles, los conquistadores identificaron a los aburráes como los habitantes del valle. Eran pacíficos agricultores y hábiles tejedores, según lo juzgaron al ver los campos sembrados de maíz y fríjoles, y al conocer la calidad de los tejidos que elaboraban. Los españoles conquistaron a los descendientes de estas sociedades y las describieron en sus crónicas de conquista y en otros documentos coloniales. Una valiosa fuente para conocer algunos aspectos de la cultura de las sociedades indígenas, pero también a los españoles que las describieron. Antioquia tiene la suerte de tener una de las colecciones más ricas de documentos tempranos sobre el proceso de conquista y colonia. Es decir, los testigos, los protagonistas de estos hechos escribieron. En el siglo XVI, al momento de irrumpir los conquistadores, ¿qué sociedades encontraron y cómo las interpretaron? En la época del descubrimiento, todos estos pueblos indígenas fueron mirados como pueblos exóticos, en la medida en que eran muy distintos a los pueblos europeos, como pueblos salvajes, en la medida en que no compartían la cultura europea. Y también porque, como no tenían la religión cristiana, fueron también vistos como paganos o como personas que no tenían la capacidad moral de definir entre el bien y el mal. A mí me parecía absolutamente normal que a Cieza de León o a Sardela le hayan parecido demoniacos los indígenas con pieles o con plumas o desnudos. Que los indígenas les hayan parecido bárbaros porque no tenían ropa, era absolutamente comprensible a un español que venía vestido con hierro. Ellos venían vestidos con hierro, vestidos hasta lo indecible. Tenían vestidos que pesaban 90 kilos. Es normal que viene un tipo desnudo y le parezca un bárbaro. Tierra amena, fértil de buen temple, arboledas frutales, campos abundantes bien labrados y fertilizados con aguas de riego. Cielo claro, poblada a trechos y con buen concierto de grandes ciudades y ricas, por las grandes minas de oro que las tenían y por granjerías y labores de tierras para maíz y algodón. Los principales caciques, señores de este valle, diestrísimos y ejecutivos, precisos en todo trance de guerra y agudos en sus pensamientos y conceptos. Digamos que esas descripciones que ellos hacen requieren de reinterpretación también, porque hay todo un manejo también ideológico cuando ellos escribieron acerca de lo que ellos vieron. Sí, o sea, los vieron bajo otros parámetros, bajo otras concepciones sobre el mundo, la vida y las cosas. Eso hasta hubo discusiones filosóficas de si eran verdaderos hombres o no, sí, de si tenían alma o no tenían alma, sí, porque claro, eran culturas totalmente diferentes que contrastaban en sus modos de vida y en sus pensamientos. Los españoles vieron un montón de gente, pero no vieron la estructura interna. No estaban interesados, los indígenas no se la mostraban y no podían conocerla, no tenían ni acceso al idioma, eran los enemigos, los indígenas estaban defendiendo de ellos. Era una situación de guerra en que era imposible pensar que esa...